El tiempo pasa y pasa y yo sigo así Queriendo de mis brazos sin poder detener Y busco una salida para no verme así Ay que lejos de mi lado tu amor está de mí Yo lloro y lloro al saber que no estás Con mis labios mira madre yo te quiero besar Y tanto y tanto por no se creen así Pero es malo saber que me quieres a mí Mira como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor, sentir tu amor Mami no me hagas eso Sabes que te quiero Con todo el corazón Chiquita Un sábado en Barrio Obrero Yo vi una chica llorando Me pregunté por qué llora y me conté tu angustia Es que yo quiero bailar y nadie me quiere llevar Yo te llevo, no llores, yo te llevo Yo te llevo, no llores, yo te llevo Yo te llevo, no llores, yo te llevo, no llores, yo te llevo Yo te llevo, no llores, yo te llevo, no llores, yo te llevo